En Chile, más o menos por ahí por el año 67, comienzos, apareció un disco de Violeta Parra con canciones donde ella hablaba de la verdad, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Nosotros sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Ya basta de música que no nos ayude a vivir, que no nos dice nada, que nos enchetiene un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Ese era nuestro gran Víctor Jara. Un crimen todavía sin castigo. Justicia para Víctor Jara. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz Canto porque la guitarra tiene sentido en tu actor Tiene corazón de tierra y alas de palomita Es como el agua bendita, santigua gloria sin penas Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta Guitarra trabajadora, con olor a primavera Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido, cuando palpiten las venas Del que morirá cantando las verdades verdaderas No las mis hojas fugaces, ni las famas extranjeras Sino el canto de una lonca, hasta el fondo de la tierra Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ahí donde llega todo Y donde todo comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva 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 Gracias por ver el video.